...décima participante en el escenario, Gaby. ¡Gaby! 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 Hola, buenas noches. Mi nombre es Diego de San Reconómico y represento a la FAM. La forma es el conjunto de especies de animales que habitan una región geográfica, que son propias de un periodo geológico o que se pueden encontrar en un ecosistema determinado. Los animales suelen ser muy sencillos a las perturbaciones que alteran su hábitat. Por ello, un cambio en la forma de un ecosistema que indica una alteración en uno de varios ejércitos de ellos. Zonas silvestres o salvajes. Se definen diferentes tipos de FAM de acuerdo al origen geográfico de donde provienen las especies que habitan un ecosistema o bioplasia. La fauna silvestre o pocaína, nativa o indígena, está formada por todos los animales que pertenecen naturalmente al ambiente que habitan. La fauna silvestre, exótica, aléctona, coránea o introducida, está formada por todos los animales que pertenecen naturalmente al ambiente. La fauna silvestre, exótica, aléctona, coránea o indígena, está formada por todos los animales que pertenecen naturalmente al ambiente. Y recientemente dicho, es decir, aquella gestión es permitida por el niño y el hombre. Teniendo este dominio como objetivo, la explotación de la capacidad de los diversos animales, los productos, el caballo, el buey, la vieja, la cabra, el gato, el perro, la gallina y el cerdo. Fauna en proceso de domesticación La fauna en proceso de domesticación está integrada por aquellos animales libres, sean auténtricos, estéticos o impactados, creados estéticamente bajo el domingo del nombre en religiones de actividad. Entre ellos tenemos una extensa validad de fauna silvestre. Los trajes están impactados por Lenado, Corrigo, Coyote, Gato Montel, Rayo, Gancho, Estimado para que hoy como la estética de la violencia que ha sido domesticada en esta región, así como las cenas y casos particulares. Gracias. ¡Vamos! ¡Un aplauso! ¡Gami! 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 ¡No te olvides! ¡Gami! ¡Gami! ¡Gami!